La final del torneo clausura hondureño 2017 entre el Motagua y Honduras Progreso quedó opacada por el fallecimiento de cuatro personas antes de que iniciara el partido, que le dio su decimoquinto título al club de Tegucigalpa. La muerte en el fútbol catracho esta vez no llegó a los alrededores del Estadio Nacional por enfrentamientos violentos entre seguidores de los clubes Olimpia y Motagua, que en varias ocasiones han terminado en hechos violentos con saldo de muertos y lesionados. Una avalancha de personas antes del pitazo inicial terminó con la vida de cuatro hinchas del 15 veces campeón del fútbol hondureño. Según versiones de la prensa local, el hecho se produjo porque los aficionados seguían entrando al Estadio Nacional de Tegucigalpa con capacidad para 30.000 personas, pese a que ya no habían cupos en el escenario deportivo. La Secretaría de Seguridad indicó que con instrucciones del alto mando se procederá a realizar investigaciones sobre una presunta sobreventa de boletos, ya que el estadio había alcanzado su máxima capacidad de asistentes y en las afueras una multitud esperaba ingresar con sus respectivos boletos. Faltando media hora para que iniciara el juego, los ánimos de la multitud con boletos en manos se caldearon al determinar que ya no había cupo al interior del recinto deportivo y ello desencadenó en el lamentable hecho que cobró la vida de los cuatro aficionados. Ya en la cancha, el cotejo que terminó coronando al Motagua inició con un minuto de silencio en memoria de las víctimas pese a que algunos jugadores no sabían el motivo. El triunfo del Motagua significó su decimoquinto campeonato, el segundo de manera consecutiva y el tercero para su entrenador el argentino nacionalizado hondureño Diego Vázquez desde que asumió la dirección del equipo en el 2014.